La comunicación de emociones incluye la expresión de emociones agradables y desagradables a través de la expresión verbal y la expresión no verbal. No olvidemos que en comunicación emocional la expresión no verbal de las emociones cobra un papel fundamental. Una estrategia muy eficaz para el frontamiento de las emociones de la que vamos a hablar en este capítulo es la comunicación de las propias emociones. Así podemos diferenciar a individuos que tienen cierta facilidad a la hora de comunicar sus estados emocionales, comunicar cómo se sienten, qué es lo que les ha sucedido, frente a otros individuos que van a encontrar mucho más difícil el expresar las propias emociones. No olvidemos que en último término la comunicación emocional incluiría una cierta toma de contacto con la emoción y expresión de la misma. Cuando hablamos de personas inhibidas emocionalmente o con dificultad para expresar emociones, realmente nos estamos haciendo referencia a estas personas a las que les cuesta especialmente comunicar a otros sus emociones. A veces esta falta de comunicación responde a un desconocimiento real de la emoción que uno está sintiendo, pero otras veces tiene mucho más que ver con un problema expresivo o de comunicación. Y numerosos estudios lo que ponen de manifiesto es que las personas que tienen dificultades para comunicar emociones presentan un peor ajuste psicológico y físico. Sin embargo, las personas que comunican fácilmente sus emociones manifiestan un mayor bienestar emocional y una mejor salud física y uno de los efectos que tiene esta comunicación emocional es que disminuye la intensidad de las emociones que experimentamos y al mismo tiempo disminuyen los pensamientos intrusivos relacionados con la experiencia. Hacemos referencia a pensamiento intrusivo como aquel pensamiento recurrente o que tiene una naturaleza repetitiva. Siempre toma la misma forma y tenemos la sensación de que es desagradable y que no nos resulta fácil quitárnoslo de nuestra propia mente. En principio, cuando las personas comunican sus emociones, tienen la posibilidad de comprender qué es lo que les está sucediendo, ser capaces de analizarlo desde diferentes perspectivas y al mismo tiempo darle un sentido a la experiencia vivida y finalmente integrarla. ¿Qué es lo que hace o qué razón podría haber a que las personas a veces decidan no comunicar sus emociones? Una de las razones que encontramos para esto es que en ocasiones nuestro grupo de referencia o el grupo con el que normalmente compartiríamos esas emociones no se muestran receptivas a nuestras preocupaciones emocionales. La sensación sería que yo estoy tratando de comunicar mi emoción y, sin embargo, la persona que se supone que debería acoger esa experiencia, escucharme de manera atenta, muestra una falta de interés frente a lo que yo le estoy comunicando. En este caso, a lo que hacemos referencia es al concepto de presión social y tiene que ver con esa manifestación de que al interlocutor no le interesa lo que le estamos contando, se manifiesta insensible o tiende a minimizar la experiencia que estamos compartiendo e incluso podría reaccionar negativamente, como si de alguna forma le molestara lo que le queremos transmitir. Claro, como os podéis imaginar, la persona que está comunicando sus emociones y encuentra esta respuesta por parte de su interlocutor, finalmente tiende a inhibir su propia comunicación y a experimentar una cierta angustia asociada al hecho de la comunicación. Aunque también hay que decir que, en ciertas ocasiones, el entorno realmente es receptivo a la comunicación de la persona y, sin embargo, el propio individuo que comunica tiende a percibir que no hay tal receptividad. Entonces, en este caso, el problema no es del receptor, sino más bien de la persona que está comunicando sus emociones y su manera de percibir al receptor. La pregunta sería por qué encontramos presión social, por qué las personas que supuestamente deberían apoyarnos o deberían escucharnos emocionalmente pueden responder de manera que nos facilite esta comunicación emocional. En ocasiones, cuando hemos vivido un acontecimiento doloroso, este acontecimiento no solo nos afecta a nosotros, sino que puede estar afectando a todo nuestro grupo de referencia. Imaginar, por ejemplo, lo que ocurre cuando hay una pérdida de un ser querido dentro del propio ambiente familiar. El dolor no solo me afecta a mí, sino que también afecta a los miembros de mi familia. Esto hace que ellos, de alguna forma, también se encuentren mal emocionalmente y mi comunicación emocional les puede resultar dificultosa. Al mismo tiempo, el acontecimiento que yo he vivido no solo viene a amenazar mis creencias de un mundo seguro, de un mundo en que las cosas funcionan bien, sino que también puede suponer una amenaza a las creencias de las personas que constituyen mi propio entorno. Y, finalmente, sabemos, y se ha investigado sobre ello, que escuchar revelaciones negativas de otros, de alguna forma, nos genera cierto malestar. Si yo me siento frente a una persona que empieza a contarme sus problemas, sus dificultades, al cabo de un rato, posiblemente, mi estado emocional guarda mucha relación con el estado emocional del interlocutor. Número 2 Número 2 Gracias por ver el video.